Mi corazón no te quiere olvidar Y la verdad es que no puedo vivir sin ti Hoy siento un vacío adentro, me siento enloquecer sin ti Despierto en las noches, pienso que mi mundo no es igual sin ti Aún recuerdo los momentos entre tú y yo Mata la constancia, tú no llamas, quiero oír tu voz Aún recuerdo los momentos entre tú y yo Tus ojos se clavaron en mi alma desde aquel adiós Desde aquel adiós De aquella ilusión que sembraste en mi corazón Solo queda el dolor que me dejaste sin piedad Pues siento un vacío adentro, me siento enloquecer sin ti Despierto en las noches, pienso que mi mundo no es igual sin ti Aún recuerdo los momentos entre tú y yo Que mata la constancia, tú no llamas, quiero oír tu voz Aún recuerdo los momentos entre tú y yo Mis ojos se clavaron en mi alma desde aquel adiós Aún recuerdo los momentos entre tú y yo Me mata la constancia, tú no llamas, quiero oír tu voz Quiero oír tu voz, quiero oír tu voz